Muy, muy, muy buena noche para todas las personas que se han mencionado hoy. Soy la crónica del partido Millonarios 2, Universidad Católica 1. Nos debíamos esto. Uno. Dos. Me trago a la mente una cosa. Hace un año, nos sacaron a ver expulsados y nos voltearon el partido. El que a hierro mata, a hierro muere. O el que a hierro muere, a hierro mata. Y está bien. Y hoy, en un partido distinto, con un equipo rojosísimo. Que vino a quemarte después del minuto uno. Que propuso muy poquito, pero que la puso muy difícil. Fue muy difícil. Pero hay que valorar muchísimas cosas hoy. Ah, que nos fuimos perdiendo el primer tiempo y todos nos queríamos matar. Sí, yo también me quería matar. Y todos queríamos estar en el culo del mundo. Pero las decisiones se tomaron, los planteamientos se hicieron. Sorprende Gamero con un elemento. En principio no es necesariamente largo. Sorprende poniendo a Cataño por dentro y a Silva por fuera. Los primeros 15 minutos de eso fueron una ricura. Con Silva dándole la espalda a la raya y con Bertel pasando la espalda. 15 minutos activos la rompieron. Después cambiaron a juego de banda derecha. Y en la banda derecha no fue tan fluido hasta que Cortés entró. O sea, Cortés de otro mundo. Eso sí es diferente. 15 minutos muy buenos. Baja la intensidad. Perdemos el balón. Perdemos la presión. Y perdemos la posibilidad de montar sobre la base de la serie. Y en ese momento, en descuido. Cuando todo está en una meseta, penal, una imprudencia, mala suerte, no sé qué putas. Lo que sea. Se da el penal, nos ponen 1-0 y a pensar el segundo tiempo. De nuevo, Gamero toma decisiones. Toma la más extraña. Suestiona a Larry, saca a Giraldo y de una vez se pone en función de atacar. Lo mejor de todo, que a quien pone, que es a Fernando Uribe, tuvo a Quiñones y a Doneto entreteniditos. Y cogió a Leonardo Castro, lo liberó. Y ahí se gana el partido. Con Leonardo Castro libre y no metió dentro de los centrales. Ahí está la diferencia entre el árbol de hoy. Ahí se ganó. Ahí se remontó. Dos personas tienen que ser reconocidas hoy como los mejores. No sé quién dio la figura de la cancha, la conmebol. Pero seguro, seguro, que si no fue Cataño y no fue Cortés, no estamos en nada. Pero el mejor lugar de la serie, de Millonarios, se llama Elvis Perlaza. Gústele a quien le guste. El único que jugó 180 minutos bien fue Elvis Perlaza. Mejor hoy, Bertel. Mucho mejor hoy, Juan Pablo Vargas. Al que vi corto y quedado en cierto momento fue a Ginás. Hay que recuperar ese mejor Ginás. El equipo serio. Si salió serio, sí. Si fue mejor, también. Si pudo explotar mucho mejor, sí. Manejó muy mal la posibilidad del tercero. Y al final se sirve un poquito más de lo corrido. Pero Millonarios ganó el partido hoy. Acá, en la cabeza del entrenador. En las bolas de algunos que se vieron a poner como Leonardo Castro y como Cataño. Que ya no se le puede decir más que es un frío. Y a un millonario es que se debía avanzar en la Copa. Y hoy tenemos como mínimo, ir a la Sudamericana. Ah, ahora. Hay que mirar a los brasileros a los ojitos. Miedo a otros. Nosotros podemos y tenemos que ir a buscarlo. Ya miramos cómo solvente a Mónico. Un abrazo para todos.